Y destacamos las buenas acciones, conocimos la historia de un restaurante en Bogotá que diariamente dona 65 almuerzos a un albergue de habitantes de la calle y a trabajadores informales que viven del día a día. Un gesto solidario en tiempos de cuarentena. Jesús, ¿qué significa para usted ese almuerzo? Uy, bastante, mucho, no significa bastante porque pues gracias a lo que nos está llegando pues podemos llenarnos el día a día gracias a los que nos mandan el almuercito. Jesús vive en un albergue de Bogotá, allí el alquiler de una cama cuesta 6 mil pesos, pero por estos días de cuarentena algunos no tienen cómo pagar y menos si de comida se trata. Todos viven del día a día, todos son trabajadores informales y pagan diario. Con ansias esperan la hora más importante del día. A esta hora la gente ya espera su plato de comida porque sabe que llega el almuerzo. Un almuerzo que viene desde cinco cuadras atrás en el mismo sector. Pues entre todos aquí tuvimos la idea de apoyar el albergue y lo que hacemos es vendemos almuerzos a terceros para el albergue y cada almuerzo que vendemos ponemos uno adicional para llevarlo al albergue. El restaurante La Chichería de Mente está lleno de buenos corazones, 32 colaboradores, entre madres cabeza de hogar, personas con alguna discapacidad, incluso ex habitantes de calle. Hoy proveen de alimento a las personas del albergue. Ha sido también una inclusión para todos, ya que nos han dado muy buenas oportunidades porque, por decirlo así, nos juzgaban en otros lados y acá nos abrieron los brazos. Para mí es como un orgullo hacerlo porque yo digo tanta gente que no tiene con qué comer buscando a alguien que le regale algo y uno aquí teniendo la oportunidad de hacerlo con la muerte. La buena sazón los identifica y a sus nuevos clientes también los consienten. Arroz, fríjole y carne molida. Todos los días haríamos algo diferente al apoyo de la gente que nos da y aquí el restaurante. Siguiendo todos los protocolos de seguridad sanitaria, este restaurante sigue ofreciendo sus mejores platos y siendo ejemplo de solidaridad en medio de la cuarentena. Chichería, lavarse las manos.